La familia Muñoz comenzará 2017 con una mudanza impuesta y es que el Ayuntamiento de Albacete ejecutará la expropiación de su vivienda el próximo 12 de enero. Lo hace porque está ubicada en un terreno que forma parte del trazado de lo que será la carretera AB20, que comprende el camino entre la Pulgosa y la carretera de las Peñas. Un problema que podría solucionarse si el trazado fuera otro. Han hecho dos modificaciones del trazado para librar otras casas que lo primero no vive nadie y es que no se consideran casas, son corrales y naves. Y luego para librar mi casa no son capaces de hacer una modificación. El terreno en el que se encuentra la vivienda es el último que falta por expropiar para que el consistorio pueda ceder los terrenos al Gobierno regional y así terminar de construir la carretera. La familia Muñoz será indemnizada con más de 83.000 euros, una cantidad que han recurrido en dos ocasiones ante el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, mediante un comunicado de prensa, el concejal de Urbanismo, Juan Francisco Jerez, recuerda que el juzgado ha dado la razón al consistorio en dos ocasiones. Pero aunque han recibido negativas en los tribunales, quieren hacerse oír. O que modifiquen el trazado y la casa la dejen. O que hagan una valoración justa, vamos, si no pido otra cosa. Que nos den una casa igual que la que tenemos, si no quiero otra cosa. Además, aseguran que la cantidad ofrecida como indemnización es insuficiente, ya que 83.000 euros no alcanza para comprar una nueva casa. Y aseguran que nunca han recibido la visita de un tasador que calificara su vivienda de 160 metros cuadrados. Desde el consistorio aseguran que sí ha sido evaluada por técnicos del Ayuntamiento y que ya es demasiado tarde para modificar el trazado. Por lo que todo apunta a que la familia Muñoz se verá obligada a abandonar su casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!